Creemos que cada niño o niña es una semilla que debemos cuidar para que crezca y florezca. Soy Susana Sansón, fundadora de Fundeín. Nuestra especialidad es la educación. Es hermoso ver como nuestros estudiantes vienen felices. Creemos en una educación integral y comenzamos en el jardín de infantes Brotecitos. Y continuamos acá en la escuela primaria Instituto Sansón. Los invitamos a formar parte de nuestra familia Fundeín. Vení y descubrí una enseñanza diferente.